Hola, ¿cómo están? Estamos aquí firmando. Estamos con Alvita. Hola, Alvita. Hola. Oh, Dios mío. Ahí está la otra Alvita, mírala. Hola. Aquí estamos descansando después del Friday, jueves negro, porque hoy día es jueves. Estamos mostrando todo lo que compramos. Miren, ¿esta es la que salió? Sí. ¿Esa es la otra? Esta es la nueva. Oh. Esta es una foto de mi hija y Alvita cuando estaban en un concierto, ¿verdad? Sí. Y esta es la misma, pero en otro, como en otra base. Ahí se quedó bien, ahí quedó bien. O sea, dos modelos. Las dos están bonitas. Ajá. Ajá, las dos están bonitas. Pero como que yo siento más cerca a esta. ¿Verdad? ¿Te acercaste más a esta? Sí. Sí, ajá, miren. Y Kelly, con los tacos se te ve más alta que esto. Sí. Y le compramos esto para la cara. Compraron estos aretes para las orejas. Y se cayó hasta el asco, ¿no? No, no pasó nada. Eso es tras cambra. Estos aretes. Estos aretes. Y estos aretes. Ok. ¿Qué más compramos? Dije, esto. Compramos esto. Con lo que estamos firmando. Dije, ¿y esto? La TV. No sé si se ve bien. No creo que como. Déjame mostrarles mejor. No sé si se ve bien ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. Ya. Mañana o pasado mañana. Tenemos que abrirle esto. Vamos a ver. Este es el timbre para la puerta. La tenemos que abrir. Alexa. Y nos dieron este gratis por la compra del timbre. Salió en 39 en la 29. Eso es, según ellos, el especial. Y compré un mini iPad también. Dije, pero Vermeo no cogió su antena que estaba en 8 dólares. Que fue lo que fue a buscar. Busca y busca una antena. Y al por fin encontré en 8 dolaritos. ¿Y qué más será? Nada más, creo. Hola, Alba. Se compró una para imprimir las fotos que les acabo de mostrar. Mire. Y este. Este es para que tú lo imprimas. Esto es Albita con su otra amiguita Priscila. Estaban en Disney World en Orlando. Y esta es otra amiguita de Albita. Que se llama Norma. Ellos están en el tren en Nueva York. Eso les puedo contar. Oh, y esto también. Esto está aquí bonito. Para que no se desconecte tu teléfono. Así es que anda y compra. ¿Y dónde compraste? En Walmart. Walmart. En Walmart. Lo puedes conseguir. ¿A cómo? Cuatro dólares. Cuatro dolaritos. Nada más. Y ya. Eso es todo. ¿Esto es Gaby? Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Me quedas acá en casa? ¿Con cerca? Oh, sí. Mira. Mira. Sí. Para que lo tengas ahí. Sí. ¿Y ya son? ¿Qué razón? No tengo mi teléfono. Está aquí mi teléfono. Estoy grabando con mi teléfono. ¿Y es cuarentena? Son las diez y cuarenta y nueve. Nos llevamos a ir al mall, pero ya. El cuerpo está cansado. Ya no da más. No, ya está mucho. ¿La verdad? Muchas tiendas. Y ya nos quedamos sin dinero de tanto que compramos. Ya estamos en moya. Ya nos quedamos en la banca rota el jueves. Imagínense, todavía falta el viernes. Y el sábado. Y el domingo. Y ya se acabó el... Ya lo borró. Ya se acabó. ¿Cómo se dice? Lo bueno. Se acabó lo bueno. El jueves negro. El viernes negro. El viernes negro. Y el sábado negro. Y el domingo blanco. Y el lunes a trabajar. Ese es el lunes cibernético que dicen. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Todavía falta para comprar para el cibernético. Imagínense. Vamos a tener que... Que no sabemos de dónde vamos a sacar plata. Ah, como dice Kelly del banco. No, Amy. Como dice Amy. Amy dice, cómprame esto. Digo, yo no tengo plata. Sí tienes plata en el banco. En el banco. Bueno, fuera a tener acto dinero de uno mismo. Pero esa gente. Es de las rentas. Bueno. Este es el manual. Oh, el manual del trip. Del trip. Este es el que estamos usando ahora para firmar. Que me compré para hacer mis videos. En YouTube. Y pues estamos mostrando. Estaba barato. Estaba en 10 dólares. Sí. En Best Buy, ¿no? Ya. Best Buy 10 dólares. Y está bueno. Sirve bien. No es tan profesional. Pero tampoco no... Y que para el teléfono funciona bien. Está bien. Perfecto. Ok. Saludos para todos los que me ven. Doña... Ah, para mi honey. Para Alexis. Hola, Alexis. Porque él me ve los videos míos que yo pongo. Sí. Alexis. Doña Silvia. Don Roberto. Muchos saludos para todos ustedes. Y muchos besos para ustedes. Y para los que me ven también. ¿Qué más les puedo contar? Albita nos está visitando de Nueva York. Llegaron hoy de mañana. Salieron ayer tarde con muchos problemas, pero llegaron. Llegaron bien. Esa es pasante. Llegaron. Sí. Entonces. Ah, ¿qué más les puedo contar? Y sí, Albita nos cocinó una comida tan rica. Nos hizo un pollo al estilo dominicano. Porque ella es dominicana. Sí, no lo sabe. Sí, 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 sí. Sí. Entonces mañana vamos a ver. Mañana les tomo otro video cómo cocinamos para que ustedes aprendan a cocinar dominicano. El arroz, ¿cómo fue más? Ah, moro. Moro de gano. De habichuelas. Ah, moro de habichuelas. Y nos va a explicar cómo... Tomémonos el vino. Ok. Ah, sí. Para que nos vean que estamos tomando el vino. Pero porque tenemos ganas de algo dulce. No por nada más. No vean esa por allá. Otro día les presento a mi esposo. Ahí hay copas. Esa es de ahí. Vamos a abrir un vinito. Que está bien rico. Acá el vino acá. En ese de ahí. Encima de la sal. Fue una sal. Ahí hay unas copas. Eso. ¿Papi, quieres sangría? ¿Papi? ¿Quieres sangría? No. Bueno. Tú te pierdes. No. Yo no sé abrir esto. Vamos a ver. Si es que puedo. Quiero sacar de primero este plástico que está aquí. Esto puede salir. Ahí está saliendo ese. Ese plástico. ¿Quieres un puchillo? A lo mejor adulto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos las copas. Para tomarnos la sangre. ¡Oh, mi labial! Gracias a Alba. Hoy la sábana estaba. ¡Oh, cierto! La sábana. Estaba muy bien. Muy buenas las sábanas. Ya les voy a mostrar. Espérense. Estaba en toda la escuela. Sí. Vayan a Walmart. Mañana. Pachi, necesito un etapa de corcho. Oh, ¿tiene corcho? Sí. Yo creo que tengo por ahí. Y si no, ¿necesita un clavo? Bueno. Miren. Este juego de sábanas. ¿Cómo crees? Adivinen. No, no, no adivinamos. No somos brujos. A veinticuatro dólares. Sí, de la vida. Dije, no, no adivinen nada. No somos brujos. Bueno. Y cuando me pongas a sábana me voy a acordar de una personita. Sí. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Aquí Elvita está. Vamos a ponerle cómo está viendo el video. Para que aprenda. Cuidado. Si no me sale. No aprenden nada. Esculparán, todo está hecho en reguera porque estamos abriendo los regalos. Para arriba. No, yo no puedo. Vamos a hacer un hueco para que salga por un hueco. Para arriba. Ya, pues. No. Uy, no. Al Fabián tienes que decir que haces eso. Yo quiero que suene. ¿Quieres que suene? De que el cojeco tapado no es equivocado. No sale, ¿verdad? No. Entonces échalo pa' dentro. Claro, échalo pa' dentro, maíz. Y creo porque es barato. Ya me sí firmé mis pies. ¿Está Fabián queriendo destapar? Sí. Vamos a ver si puede. No te quedaste y ya te saca pa' dentro. Vamos a ver si puede. No te vas a ver si es que no es de YouTube. Dice que hay que ponerle en YouTube. Una destrucción. Sí. Sí, pudo. Es que es hombre. Nosotros las mujeres que somos un poco de... Medio miedo. Medio. Medio romper vino. Sí, que se vaya a romper la botella en vez de... Que tomemos el vino. Vamos a tomar con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Con vidrios. Sí que me... Me lamo el sangría. Vamos a ver que esté bueno. ¿Está bueno? Para el precio, está bueno. Muy... 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 Oh, my God. Venga y prueba. Un poquito mete el dedo. Mi hija, pero... Solo mete el dedito un poquito. Ya. Ahí nomás yo dije que... ¡No te vas a beber! ¡No te vas a beber! Toma. Muy bien, esto no te va a gustar. Ahí nomás. ¿Está bueno? ¿No le gustó? ¿Con quién estás hablando? Ah. ¿Está ok? Déjame... Dame la botella para mostrar. Cuando vaya a Walmart, compres este... Hay esto que es en sangría y también hay el vino, ¿no? El otro es el vino. ¿Y a cómo cree? Bueno. Muy bueno. El buen precio. Tres dólares. Y pensamos que no... No valía la pena, pero... Sí se ven buenos, miren. Y este también está... Mi amiga me recomendaron. Y está muy rico. Y mira, sí está frío. Sí. Albita, cuando... Alba... 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 Y el hueco. Alba... y después la de eso y después digo yo pero venga acá, esto no puede ser así, esto tiene que abrir pero acá también se abre cuando no quieres abrir todo el brazo les presento a Amy, ella es Amy ese es como el video de la televisión inteligente y esta como mami, mira esta oh, es bien ese es el problema, ellos venden unas cartones especiales para eso porque después que salen ya no quieren entrar ay ay ay, pero es que es de plástico o es de... venden uno de plástico Amy, no se le puede dejar el mismo corche que le desajó no no mira eso si, es la planta, verdad? si se ve bonita esa planta me regaló una hermana si me trajo en ese vasito que está ahí pero yo le sembré otra cosa, pero no la planta se ve más bonita que los humanos bueno, no tengo más que decirles me despido bye bye